El palo de Brasil o palo de agua, la Bodrasena Fragans, se reproduce por esqueje. Es muy fácil cortar las varas al momento de la poda, puede ser el momento adecuado para hacerlo. Se cambia de maceta en el caso de tenerlo en interiores cada dos o tres años y se puede hacer una poda de desfunte con el cual se fabrican los esquejes que luego se pueden simplemente plantar en tierra. Hay que mantenerlo húmedo, es una planta tropical, el origen es Brasil. Hay que mantenerlo húmedo porque es de hoja perenne y el requerimiento de humedad va a ser alto. Suelen ser atacados por pulgones, arañuelas y cochinillas. En ese caso la remediación será la aplicación de sipermetrina o dimetoato. El palo de agua es una planta muy fácil de mantener y muy recomendable para interiores. ¿Por qué? Fundamentalmente, y esto lo ha descubierto la NASA, es una de las plantas que contribuye a la pureza del ambiente porque por ejemplo tiene la propiedad de limpiar los toluenos, que son tan tóxicos para la salud. Si quiere saber más, ingrese a Rivero Terapia en las redes sociales, en cualquiera, y le vamos a contar el secreto de los palos de agua.